Música Bueno, yo soy el coach Axel Yo soy el coach Axel Coach de la defensiva de Chaloques Bien, yo soy Arturo Ventre Soy el head coach de la categoría Y tengo el privilegio de que tenga El apoyo de Axel Estamos haciendo un buen trabajo con los niños Es la categoría menor del club Aunque hay otra más pequeñita Pero esta es la representativa La café Y la verdad que los equipos que nos han tocado Han sido muy competitivos Ha sido muy difícil Y hoy tuvimos la suerte de ganar Esperemos que así sigamos ¿Esperaban este resultado? No esperamos este resultado De hecho No es mi gusto parar los partidos Pero bueno, se dio Y no pudimos evitarlo Igual yo no esperaba ganar tanto Esperaba jugar más tiempo Poder más chance a los niños ¿Qué sigue para Chaloques? Vamos a esperar Tenemos que seguir trabajando Afinar algunos puntos Que se nos están Sabiendo de la cuestión técnica Para que los niños Sigan aprendiendo fútbol Sigan creciendo Y hagan bien su trabajo ¿Cuál fue la clave del éxito en este partido? Pues Hacer bien el trabajo Hacer bien el trabajo A lo esperado Bueno, la clave realmente Axel hizo bien su trabajo La defensiva siempre nos dio el balón A la ofensiva pronto Y lo aprovechamos Canalizamos esas oportunidades Y por eso fue que Logramos anotar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Rodríguez Zavala Head Cubs de la categoría Castores Pues Dando detalles Sobre este encuentro Entre Chaloques y Nuestros Borregos Que fue un partido Muy cerradito Difícil Contra una escuadra de 11 jugadores Y nuestro equipo de 7 jugadores Manteniendo pues ahí el ritmo ¿Verdad? Con un resultado de 14-6 Pero Pues esperando Esperando en la siguiente Jornada Tener mejor empeño En el trabajo ¿Qué sigue para Borregos? ¿Qué sigue? Pues un trabajo Más Más arduo Porque Tratar de capturar Captar más Más jugadores En estas categorías Que es un poquito más difícil Así que ¿Qué sigue? Pues un poquito más difícil